hola chicos cómo están pues ahora sí por fin les vengo a dar según yo el review de estas acuarelas que son las mission gold y que tenía muchas ganas de usar y abrirla y como ya les había comentado en instagram y en otros vídeos que esto las había comprado para mi cumpleaños pero ya no las pude abrir hasta apenas ahorita he tenido como el chance de poder abrirlas y ver qué tal así que vamos a ver bueno aquí atrás según esto trae como la prueba de los colores que vienen pero muchas veces no no es lo que parece entonces no me voy a fiar mucho de esto y vamos a ver qué tal chan 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 ok ay qué bonito creo que en ninguna de las acuarelas que he comprado ha venido un librito muestrario tan bonito como este ok lástima que no tengo todos estos colores pero pero están bien bonitos espero que sí sea como parecido a lo que te muestran aquí a lo que ya a lo que ya se muestra en el papel al final es que miren como que brilla pero bueno a ver instrucciones estoy como en shock ni siquiera sé como qué decirles o sea nunca había comprado unas acuarelas que estuvieran tan bonita o sea que que vinieran así todas todas envueltas tan bellas o sea no no sé ni qué decir estoy en shock yo compré la de 34 colores así que vamos a ver estas acuarelas lo que tenía y lo que leí fue que el pigmento es como muy parecido a los colores que que vemos como muy orgánicos y como muy naturales porque no sé si les pasa que a veces compramos acuarelas y el color es como medio como decirlo como sintético como no lo sé entonces el chiste de esto es de que supuestamente estos son los colores que trae bueno que se da el efecto así que vamos a ver si es cierto y lo que vamos a hacer es ahorita llenar esta caja que está nueva y es una de las cosas más divertidas pero por otro lado es como un poco tedioso porque no me gusta como manchar las cosas pero ya vamos cada tubito es de 15 mililitros entonces si está grandecito y está gordito lo cual es bueno cuando compras algo porque cuando son de 5 mililitros la verdad es que a uno le da cosa a acabarse el tubito pero bueno este si trae un poquito más o sea es lo que les digo yo soy como me gusta esta parte porque ya lo llenamos pero no me gusta que se ensucien de verdad que si soy como super piqui con eso sobre todo saben que porque cuando los vuelves a abrir se atascan y luego ya no los puede o sea como que se sellan con la pintura y ya no los puedes abrir pero bueno esperemos que esto no pase y vamos con los demás quiero mencionarles que ahorita los colores que estoy poniendo son los como la gama de cafés o siena y no viene negro y bueno esto es porque cuando pintamos al menos nunca se usa el negro entonces por eso en muchas acuarelas bueno en un set de acuarelas cuando llegan a comprar ustedes por eso no viene el negro porque se supone que que el negro nunca se utiliza tienes que oscurecer con ya sea con azules o en este caso con sepias supongo pero bueno sigamos poniendo los sepias en este caso sepiasca ok pues ya están llenos los colores como pueden ver y originalmente lo que haría yo es dejarlos secar por una noche y al día siguiente usarlos pero como por cuestiones de tiempo ahorita no puedo hacer eso de cual creo que se me va a hacer un poquito más difícil porque cuando están frescos el pigmento es como más fuerte y es como más difícil controlarlo así que pues bueno los voy a probar así y acá tengo ya una ilustración que es la que voy a hacer para probar estas acuarelas a ver qué tan a ver qué tal sale otra cosa de las que me compré fue este masking fluid que es para que la acuarela no pase donde tú lo pones ya había comprado otros pero este en especial tiene un aplicador que es este y los otros que yo tenía los tienes que poner con pincel y si ustedes han usado esas cosas sabrán que te echan a perder los pinceles porque se abren entonces hay que hacer como algunos trucos para que no pase eso y es muy tedioso entonces este ya tenía esto solamente hay que creo que cortarle aquí y trae varios aplicadores como para que tú también los pongas así que pues vamos a probar ahora sí y ya creo que eso es todo y ahorita voy a ponerle a esta muñequita sobre su cara y algunos otros detalles a ver qué tal sale y Amén. Bueno, así es como se ven ya los colores, ya hice la prueba y esos colores creo que son los que más me gustaron porque se ven como muy muy orgánicos. Y aunque mis colores favoritos son como azul y rosa, pero es que en realidad todos están muy 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 bonitos y se ven muy padres. Entonces, sí, bueno es que no sé si en la cámara se puede ver, pero el color es muy vívido, lo cual me gustó mucho porque no se ve opaco. Amén. 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 Ustedes pintan, no sé si se han percatado de que a veces se opaca el color. Y en este caso no, o sea, el color se quedaba así y... No, 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 no. Me quedé extasiada con estas cosas. El tubito, como ya les había contado, son de 15 mililitros. Entonces yo creo que está súper bien y va a rendir un montón. Entonces espero que dentro de mucho no tengan que comprar otras. Pero pues así. Y platicándoles un poquito del personaje, creo que como muchos ya sabrán, me gusta mucho Estudio Ghibli. Y de hecho este me basé como en Arriety. Quiero pensar que la muñequita que dibujé es como vecina de Arriety o algo parecido. Pero bueno, al final así quedó. Yo quedé fascinada con estas acuarelas. La verdad es que me gustaron mucho. En este caso los pigmentos se llevaron un 10 porque las hojitas me encantaron como quedaron. Y pues nada. Pues muchas gracias por otra vez pasarse por aquí. Y ya saben que los veo en mi Instagram que es donde más estoy. Y pues ya es nada. Muchas gracias por ver y no olviden suscribirse. Nos vemos para la próxima. Bye. 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 Bye.